Piddy Cats ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Mi guau! ¡Detectives! Un día, Cookie, Candy y Pudding decidieron jugar con sus juguetes favoritos. ¡Glu, glu, wii! ¡Glu, glu, bii! ¡Mi auto de pescado es genial! Pero Candy no podía encontrar su muñeca favorita. ¡Mi muñeca no está! Tal vez la perdiste. Sé cómo te sientes, porque siempre pierdo mis cosas. Tú dejas tus juguetes en cualquier parte, pero yo cuido a mi muñeca. Probablemente la dejaste en alguna parte. Sé que la encontrarás, ya sabes, algún día, cuando tengamos cien años. ¡Sí! Pero quiero encontrar mi muñeca ahora, no en cien años. Si Gato Holmes, el mejor detective, estuviera aquí, él nos ayudaría a encontrarla muy rápido. He leído sobre su super duper inteligente método deductivo. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Método deduqué? Método deductivo. Significa que tienes que usar la cabeza para encontrar algo que perdiste y luego ir a buscarlo. Es la forma más genial de buscar cosas. Elemental. No funcionará. Gato Holmes está en los libros. No puede ayudarme. Pero nosotros podemos convertirnos en los mejores detectives y encontrar a la muñeca por ti. ¡Oh, super! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Y bien, señorita Candy, exactamente, ¿qué tan grande es su muñeca desaparecida? Así de grande, señor. Así de grande, ¿eh? Demasiado grande para perderla en el césped. Oh, conozco un lugar donde algo así de grande pudo haberse perdido. ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Está oscuro! ¿Hola? ¡Encontré algo! ¿Es mi muñeca? ¡Mejor! ¡El viejo sombrero de papá con alguien viviendo en él! ¡Miren! ¿Cómo fue que el sombrero de papá se convirtió en la casa de un búho? Supongo que debe haberlo olvidado en alguna parte. Y bien, señorita Candy, ¿puede decirme cuál fue el último lugar donde vio a su muñeca? Fue en la caja de arena, señor. Hacíamos castillos de arena y luego empezó a llover. ¡Ya sé! Tu muñeca debe estar enterrada en la arena. ¿Encontraste algo? ¡Eso creo! ¿Es mi muñeca? ¡Mejor! ¡Uno de mis autitos! ¡Un calcetín apestoso de pudin! ¡Y un topo! ¿Por qué mi autito estaba enterrado en la arena? Elemental, mi querido Cookie. No lo guardaste donde corresponde. Entonces, ¿dónde está tu muñeca? No lo sé. Tal vez no somos los mejores detectives después de todo. ¡Claro que sí! ¡Y tengo una idea! Hay que buscar el cochecito. Cuando empezó a llover, dejé a mi muñeca justo ahí. Esta podría ser la pieza más importante del rompecabezas, señorita Candy. ¡Adelante! Y así, los tres detectives comenzaron a buscar a la muñeca y al cochecito desaparecidos. Buscaron en todas partes. No fue un trabajo fácil, pero los mejores detectives del mundo nunca se rinden. ¡Encontré unas huellas! ¿Acaso eran del cochecito? Tal vez... Me pregunto a dónde van. ¡Sigámoslas! Las misteriosas huellas llegaban a la casa de los gatitos. ¡Miren! ¡Lo encontré! Pero el cochecito está vacío. Oigan, ¿de dónde salió este hilo? ¡Oh! Este es uno de los cabellos de mi muñeca. ¡Miren! ¡Ahí hay otro! Y los gatitos detectives siguieron el rastro de hilos. ¡La encontramos! Creo que mamá es la culpable en el misterio de la muñeca desaparecida. Sí, yo soy la culpable. La encontré en su cochecito toda empapada, así que traje el cochecito a casa y la colgué para que se secara. ¡Gracias, mamá! Supongo que ahora el caso está resuelto. Cuando termines de jugar, recuerda guardar tu muñeca donde corresponde. Yo encontré mi autito perdido y un calcetín de pudín. ¡Oh! ¡Ja! ¡Buen trabajo, mis pequeños detectives! Ahora adivinen quién compró el nuevo juego de mesa de Gato Halls. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Ser un detective es muy divertido, pero lo mejor es guardar los juguetes donde corresponde para que puedas encontrarlos y así seguir divirtiéndote. El Tío Muffin Un día los kitty cats jugaban y corrían por la casa sin parar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y cuando les llegó la hora de ir a la cama, no querían quedarse dormidos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me rindo! Lo siento, pero creo que es hora. ¿Quieres que lo llame? ¿Estás segura? ¡Ja, ja, 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 ja! Oigan, gatitos, adivinen quién vendrá a verlos mañana. ¡El Tío Muffin! Se quedará con ustedes, mientras papá y yo nos encargamos de algunas cosas. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! A la mañana siguiente, el tío Muffin hizo una gran entrada. ¿Cómo estás, hermanito? ¡Me alegra verte! ¡Hola, pequeñines! No los había visto en mucho tiempo. ¡Estás muy grande! Supongo que no me recuerdan, ¿verdad? Pero descuiden, después de este día nunca me olvidarán. Adiós, mamá y papá, estaremos bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! El tío Muffin resultó ser muy, muy divertido. Jugó con los kitty cats como si fuera uno de ellos, sin preocuparse por ser responsable. ¡Esperen! ¡Tenemos que limpiar las plumas! Limpiar es aburrido. Mejor saltemos en el sofá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Rompimos el sofá? ¡Ah! Deberíamos arreglarlo. ¡No, mejor no! ¡Vamos a jugar con el balón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, juguemos! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! Tío Muffin, deberíamos poner el reloj en su lugar. ¡Ah! Prefiero saltar en un charco de lodo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El tío Muffin se está portando muy, muy mal! Mejor dejémoslo afuera para que no rompa más cosas. Sí, pero ¿y si rompe la puerta? ¡Oigan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tal vez si le cantamos una canción de cuna se quede dormido. Tío Muffin para allá, ve a dormir, no rompas más. Pero me encanta romper cosas, como también me encanta cantar. ¡Gato travieso! ¡Gato travieso! No creo que una canción de cuna nos ayude mucho. Deberíamos darle unos caramelos mágicos para dormir. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es una lástima que esos caramelos mágicos no existan. ¡Oigan, pequeñines! ¡Vengan a darle un abrazo a su tío! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ayúdennos! ¡El tío Muffin se está portando muy mal! Vaya, ¿hablas en serio? ¿Como el grupo de gatitos que se comportaba mal ayer? ¿Quiénes? ¡Oh! Estás hablando de nosotros, ¿verdad? ¿Qué? ¡Claro que no! No quiero ser como el tío Muffin. Tampoco quiero ser como él. ¡Tengo una gran idea! La respuesta es comportarnos bien. Y así nos seremos como el tío Muffin. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Al parecer todos aprendieron su lección. Por eso interpreté este papel del tío Muffin. ¿Ah? El tío Muffin es un actor muy talentoso. Lo invitamos para que les mostrara exactamente cómo es cuando ustedes se portan mal. Claro que en la vida real su tío Muffin no es tan desordenado. Por supuesto que no. Siempre escucho a los demás y soy muy educado. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Todos ayudaron a limpiar el gran desorden que el tío Muffin había dejado en la casa. Y los Kiddy Cats se portaron muy bien. Ayudaron en todo y se divirtieron. Los Súper Gatitos. Un día Cookie Candy y Pudding leían unas emocionantes tiras cómicas de superhéroes. ¡Genial! Mira a Gatito Brillante. Puede disparar luz desde sus ojos como una linterna. Y Gatito Peludo puede convertirse en una poderosa bola de pelos. Sí, pero Gatito Trueno es la mejor. Puede disparar rayos desde sus patas. Ser un superhéroe es increíble. Ajá. Todos tienen un tipo de superpoder increíble. Y si jugamos a que somos superhéroes, podríamos hacer nuestros propios supertrajes. Y tener supernombres. Y podríamos tener poderes superincreíbles. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Así que los Super Kiddy Cats empezaron a hacer sus disfraces. ¡Capitán Fortachón! ¡Gato Cohete! ¡Gata Maravilla! ¡A rescate! ¡Oh, guau! ¡Se ven como superhéroes de verdad! Se supone que los superhéroes deben tener a alguien a quien salvar. Yo podría ser la linda gatita Napuros. ¿Qué esperas ser rescatada? ¡Uno de ustedes puede salvar el día! ¡Eso es genial! ¡Yo seré quien la salve! ¡Gato Cohete tiene el superpoder de volar! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Rápido! ¡O su vestido se mojará! ¡Eres mi superhéroe, Gato Cohete! ¡Gracias! ¡Nah! ¡Este rescate es trabajo para el Capitán Fortachón! ¡Con mis músculos superpoderosos! ¡Auxilio, que alguien me ayude! ¡Se aproxima un meteorito! ¡Y no se ve amigable! ¡Eres mi superhéroe, Capitán Fortachón! ¡Esperen, esperen! ¡Yo seré quien la salve! ¡Soy Gata Maravilla y puedo mover cosas con mi increíble mente! ¡Auxilio, que alguien me ayude! ¡No, es un incendio! ¡La mejor superhéroina del mundo es Gata Maravilla! Además, Cupcake es mi amiga, así que yo debería ser quien la rescatara. ¡Todos somos amigos de Cupcake! ¡Sí! ¡Deberíamos dejar que ella elija quien la salve! ¡Hola! ¡Estoy lista para ser rescatada cuando quieran! ¡Saben que le temo a las alturas! Cupcake actuaba el papel de un gatito atrapado en un árbol. ¡Gato Cohete! ¡Está listo para ir al rescate! ¡Sí, aquí voy! ¡Bien! ¡Ya te salvé, Cupcake! ¡Ya puedes bajar! ¡Espera! ¡Aquí viene Gata Maravilla! ¡Te bajaré de ahí a salvo con mi mega mente! ¡Aquí voy! ¡Listo! ¡Ya baja! ¿Y qué hay de la diversión? Me parece algo incómodo tener que bajar yo sola. ¿Qué clase de rescate es este? Ninguno de nosotros tiene superpoderes, lo sabes, ¿verdad? Así que en realidad nosotros no podemos salvarte. ¡Oh, cielos! Supongo que no debí haber subido al árbol, ¿verdad? ¡Auxilio, que alguien me ayude! ¡Cupcake está a punto de caer sobre un cactus! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Tengo una gran idea! Cookie, sujétate muy bien del árbol. Y Pudding, tú levanta su capa y jala tan fuerte como puedas hacerlo. ¡Ahora salta, Cupcake! ¡Oh, guau! ¡Los tres salvaron a Cupcake de verdad! ¡Oh, sí! Gracias a la supermente de Candy, los músculos superfuertes de Pudding, y la supercapa de Cookie. ¡Ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Todos son mis superhéroes! ¡Juntos podemos resolver casi cualquier problema! ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¿Pueden salvarme a mí ahora? ¡Yummy! Al parecer, trabajar juntos era el verdadero superpoder de los gatitos, y juntos eran un verdadero superequipo, los Super Kitty Cat. ¡Un dulce problema! Todos los días papá llegaba con sorpresas de la fábrica de caramelos, y hoy trajo una muy especial. En la fábrica de caramelos están haciendo un nuevo y delicioso pastel, con un relleno especial de chocolate. ¡Súper! ¡Eso suena a mi au delicioso! ¿Qué dicen si probamos este rico pastel con una refrescante taza de té? Mamá llevó el pastel a la cocina para preparar el té. ¡Mamá! ¡Queremos ayudarte con el pastel! ¿Podemos hacerlo, mamá? Por supuesto. ¿Saben que sería de mucha ayuda? Que trajeran la mermelada de frambuesa. ¡Hurra! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Los frascos de mermelada están en un estante en el sótano. ¿El sótano? Mamá guardaba todas las conservas, dulces y mermeladas en el sótano. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Guau! ¡Hay muchas cosas geniales aquí abajo! ¡Oigan! ¿Qué es esto de aquí? ¡Mmm! ¡Está ácido! ¡Muy, muy ácido! ¡Mmm! ¡Ese está muy salado! ¡Tengo que sacarme este sabor! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Está picante! ¡Muy picante! ¡Pica, pica, pica! ¡Wow! ¡Wow! Creo que no quiero probar nada más de aquí. No tenemos que probar las conservas de mamá. Busquemos la mermelada. ¡Cierto! ¡Mamá nos mandó aquí a buscar mermelada! ¿Pero cómo vamos a encontrar mermelada? Los frascos tienen etiquetas. Solo debemos encontrar la que tenga una frambuesa. ¡Mmm! ¡Esta dice que son cerezas! ¡A esquiar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arre, maleta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y esta que son zanahorias! ¡Oigan, chicos! ¿Qué dice esta? Creo que son coles. Y esta dice... ¡Esas no son frambuesas! ¡Son super, duper picantes! ¡Claro que son picantes! La etiqueta dice que es ají. ¡Chicos! ¡Miren! ¡La etiqueta! ¡Sí! ¡Esa dice frambuesas! ¡Sí! ¡La encontramos! ¡Pero no hay ningún frasco! Ah, entonces lo que haremos es buscar el frasco que no tenga etiqueta. ¿De acuerdo? No. 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, guau! ¡Es mucha mermelada! Solo debemos averiguar cómo llevársela a mamá. Pero el frasco resultó ser muy pesado. Tal vez podríamos ponerlo de lado y rodarlo. ¡Oh! No se rompió, ¿verdad? ¡Descuida! Tenemos que rodar el frasco por las escaleras. Eso es todo, ¿ah? ¡Horra! ¡Somos los mejores ayudantes! ¡Ya casi llegamos! ¡Oh! 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 Ahora tendremos que empezar otra vez. Tal vez podríamos comer la mermelada aquí abajo. Y después vamos al comedor a beber té. Pero si no subimos la mermelada, papá y mamá no podrán comer nada. ¡Oh! ¡Oh! Entonces traigamos la mesa hasta aquí y así todos comeríamos el pastel en el sótano. ¡Qué gran plan! Ya no puedo esperar para probar ese delicioso pastel. ¡Oh! Pero la mesa era demasiado grande. ¡Vamos a necesitar una puerta más grande! Nunca podremos beber el té con la mermelada ni comer pastel. ¡Se me acaba de ocurrir una gran idea! ¿Y si llevamos la mesa de vuelta al comedor y traemos un poco de mermelada en esta copa? Bien hecho, Cookie Candy Pudding. Encontraron la mermelada de frambuesa ustedes solos y tuvieron la gran idea de subir un poco en esa copa. ¡Sí! ¡Esa hermosa copa de mermelada se verá espectacular en la mesa junto a nuestro lindo y delicioso pastel! ¡Ayudamos! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! A los Kiddy Cats sí que se les abrió el apetito tras su aventura en el sótano. Y la mermelada de frambuesa y el pastel especial de chocolate estaban deliciosos. ¡El programa de cocina! Una mañana, Cookie Candy Pudding se les abrió el apetito mientras veían uno de los programas de ejercicios de mamá. ¡Es hora del desayuno, mis pequeños! Avena, ¿otra vez? ¡Desayunamos avena todos los días! ¡Sí! ¿Cómo más empezará a salir por mis oídos? La avena es buena para ustedes, mis pequeños. Ahora cómansela toda mientras voy a la tienda a comprar algo delicioso para después. ¡Hola! ¿Les gustaría comer comida deliciosa todo el tiempo? Comida tan rica que su familia se sentirá feliz. Entonces deben ver mi programa, Un gato en la cocina. ¡Guau! Chicos, ¿qué dicen si hacemos nuestro propio programa de cocina? ¡Sí! Y podríamos cocinar el desayuno más delicioso del mundo. ¡Y dárselo a mamá y a papá! ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Los Kiddy Cats sacaron todas sus comidas favoritas del refrigerador. ¿Qué deberíamos cocinar para el desayuno? ¿Qué tal si hacemos unos pasteles? Ah, con mermelada. Pero, para hacer pasteles necesitamos hacer la masa, estirarla y rellenarla. ¡Y no sabemos! ¡Oh! ¿Cómo hacerlo? En ese caso, deberíamos hacer un budín de salchichas. Pero somos muy pequeños para usar el horno y no sabemos encenderlo. Creo que la avena empieza a parecer una buena idea. Si no podemos cocinar, no deberíamos hacer un programa de cocina. O al menos, eso creo. ¡Tengo una gran idea! ¡Hagamos una ensalada! Lo único que debemos hacer es mezclar los ingredientes en un recipiente, ¿no? Los Kiddy Cats prepararon una ensalada con queso, pescado, crema, mermelada y frutas. ¡Oh! ¿Qué están haciendo mis pequeños? Mamá, estamos haciendo nuestro propio programa de cocina. ¡Y preparamos la ensalada más deliciosa de todo el mundo mundial! ¡Llegas justo a tiempo para la parte en la que todos la probaremos! Interesante. Me asusta, pero es interesante. Papá se levantó justo a tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Buenos días, familia! ¿Qué hay para desayunar? Un programa especial de cocina de nuestros gatitos. ¡Bienvenidos, queridos espectadores! ¡Disfruten nuestra ensalada hecha por los Kiddy Cats! Bueno, no estuvo mal para hacer su primer intento, creo. Me pregunto qué comemos. ¡Esto sabe horrible! ¡Es peor que horrible! ¿Por qué nuestra ensalada sabe tan mal? Todos los ingredientes que usamos son deliciosos. Pescado, azúcar, crema, bananas... Pepinillos, salchichas, ketchup y mermelada. Y también un trozo de mi queso favorito. ¡Ja, ja, ja! ¡Una mezcla inusual, por así decirlo! ¡Ja, ja, ja! Mezclar es bueno, pero lo más importante que deben recordar es usar ingredientes que vayan bien juntos. Como ven, si mezclan todo lo que les gusta, no siempre va a saber bien. Tengo una idea. ¿Por qué no desayunamos un saludable plato de avena? Sí, me encantaría un poco de avena. ¡Sí! Al parecer hacer tu propio programa de cocinar te abre el apetito. ¡Ajá! Traeré su avena en un santiamén. Solo me... llevaré esto y... Bienvenidos, queridos espectadores. Hoy preparé nuestra avena especial para cinco gatitos. ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquí tengo un poco de mermelada, miel, pasas, nueces y frutas deshidratadas que pueden ponerle a su avena para que quede más deliciosa. ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Jugaban con sus amigos en el parque. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y de repente apareció Chase. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miren lo que me dio mi papá! ¡Un celular! ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene una aplicación de música con cientos de canciones. Toma fotos. ¡Meow! 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 Pero lo mejor de todo es esto. ¡Es súper genial! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Genial! ¿Puedo jugar con tu celular? ¡Y yo! ¿Puedo jugar yo también? ¡Pero yo voy primero! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es gol! Los Kiddy Cats jugaron con el nuevo teléfono de Chase por horas. Le preguntaría a Chase si me puede prestar su celular después del almuerzo para tomar una foto de una babosa que encontré. ¡Y yo quiero usarlo para escuchar mi canción favorita! ¡Y yo terminaré mi torneo de ciberfútbol! ¡Espera un segundo! ¡Ya sé! Pidamosle a mamá y papá que nos compren unos teléfonos. Así no tendríamos que pedirle a Chase el suyo todo el tiempo. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Verán, un teléfono es muy útil cuando necesitan llamar a alguien para hablar sobre algo. Pero usarlo todo el tiempo no es bueno. Imaginen qué pasaría si todos estuvieran hablando por sus teléfonos todo el tiempo en lugar de hablar en persona. ¡Miau, Cupcake! ¿Cómo estás? No te veo hace tiempo. ¡Candy! ¡Ha pasado tiempo! Deberíamos vernos uno de estos días. O si en lugar de escuchar música en vivo, solo la escucharan en sus teléfonos. O imaginen si todos jugaran fútbol en sus teléfonos en lugar de jugar de verdad. ¡Y la pelota nos ha movido una vez en 44 minutos! ¡Guuu! No sería tan divertido como el fútbol. Viviremos en el mundo real en vez de estar en el teléfono. ¡Gracias, mamá! Estaba súper delicioso, mamá. Fue un placer, niños. ¡Es hora de jugar! Boris, Dardo y Mancha aún estaban pegados al nuevo teléfono de Chase. No podían dejar de verlo. ¡Gol! ¡Diez a cero! Eso es genial. ¡Tengo una gran idea! Tenemos que hacer que ellos jueguen con nosotros en lugar de con ese teléfono. ¡Otro gol! ¡Súper! ¡Oye! Mancha, ¿qué dices si jugamos fútbol mientras esperas para usar el teléfono? Bueno, está bien. De todos modos, Dardo y Boris iban a usarlo antes que yo. Gol, esto es muy divertido. Boris, voy a jugar mientras tú usas el teléfono. ¡Gol! ¡Gol! Vaya, parece que gané como la última vez. Bien, ¿quién es el siguiente? ¡Gol! ¡Guau, súper! Están jugando fútbol de verdad. Amigos, ¿puedo jugar también? Claro, Chase. Nos falta un buen delantero. ¡Atrápalo! ¡Hurra! Esto es mucho mejor que jugar en el teléfono. ¿Meow? Mamá, sí estoy en el parque. Y vamos a jugar un divertido partido de fútbol de verdad. ¡Hurra! ¡Mi-guau, mi-guau, mi-guau, mi-guau! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Los teléfonos son excelentes para llamar a alguien cuando necesitas hablar sobre algo. ¡Bol! Pero jugar siempre es más divertido en el mundo real cuando estás con amigos. ¡Bol! ¡Los gatitos van a bucear! Un día, papá llevó a los kitty cats a visitar a su abuelo, que vivía y trabajaba en un faro. ¡Hola, gatitos! ¡Hola, abuelo! ¡Popó! ¡Miau, mi muchacho! Ya puedes irte a la fábrica y nosotros los divertiremos. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Ja, ja! El mar está muy tranquilo hoy, lo que es estupendo, porque todos iremos a pasear bajo el agua. ¿De qué está hablando el abuelo? ¿Pasear bajo el agua? ¿Cómo lo haremos? No veo ningún submarino por aquí. ¡Ja, ja! Bien, ¿están listos? Es hora de ir a bucear. ¿Es hora de qué? De ir a bucear. Iremos a bucear bajo el agua. Pero, ¿cómo vamos a respirar, abuelo? Usarán unos contenedores especiales con aire en su interior. ¿Y cómo vamos a ver bajo el agua, abuelo? Con máscaras submarinas especiales. ¿Y cómo vamos a movernos? Bueno, para eso están las aletas. Junto con estos trajes de goma especiales. Para bucear necesitas mucho equipamiento. Pero, ¿por qué ir bajo el agua? Ahí abajo está muy mojado. Iremos en busca de una hermosa y especial caracola cerca de esa roca. El último es una bola de pelo podrida. ¡Vamos! ¡Gatitos, los estoy esperando! ¡Deprisa! ¡Bajo el agua, los gatitos sintieron que eran tan ligeros como una pluma! ¡Un monstruo marino mordió mi cola! ¡Pudding! Solo fue un pequeño cangrejo. ¡Descuida! ¡Vuelve al agua! ¡Nah! Creo que ya fue suficiente buceo para mí, abuelo. ¿Sabes qué, Pudding? Tienes razón. Me quedaré contigo. Si estoy bajo el agua, no podré broncearme. Bien. Como quieran. Encontraré esa hermosa y especial caracola por mi cuenta. Más tarde, los gatitos usaban los binoculares del abuelo para mirar el paisaje. ¡Guau! ¡Miren esas montañas! ¡Con todos esos pajaritos! ¡Oye! ¡Déjame ver! ¡Dame! ¡Esperen! ¡Dámelos! ¡Dámelos! ¡Los estoy usando! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El abuelo se va a enojar! ¡Ah! ¡Tengo una gran idea! ¡Ah! ¡Podríamos bucear para ir por ellos! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Esa es una gran idea! ¡Salten! El abuelo vigilaba a los kitty cats, feliz de ver que por fin entendieran lo increíble que era bucear. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y les gustó bucear después de todo? ¡Fue genial! ¡Mira lo que encontramos! ¡Encontré un tesoro increíble! ¡Y ya encontré esta linda caracola! ¡Oh! ¡Esta es exactamente la caracola que esperaba encontrar! ¡Creo que debería tomar lecciones de buceo con ustedes! ¡Ja, ja, 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 ja! Bucear no es sencillo, pero los kitty cats aprendieron que si lo intentas, puedes encontrar unos tesoros realmente maravillosos. ¡Un ladrón emplumado! Un día los kitty cats estaban jugando en su habitación como de costumbre, cuando notaron algo extraño. ¡Oh! ¡Pudding! ¿Has visto mi nuevo silbato brillante? ¿Tú lo tomaste? Yo no lo tengo. ¡Candy! ¡Mi silbato nuevo desapareció! ¡Espera! ¡Primero tengo que buscar mi otra horquilla! ¡No! ¿No la tomaste, verdad? No puedo encontrar mi lupa. Candy, ¿tú la tomaste? ¿Por qué motivo querría tu lupa? ¡Pero uno de ustedes debe haber tomado mi horquilla! ¡Yo no fui! ¡No he visto tu horquilla ni tu lupa! ¡Y quiero encontrar mi silbato! ¿Pero quién tomó mi horquilla? ¡Quiero que me devuelvan mi lupa! ¡Vamos! A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién de ustedes puede decirme dónde está mi otro pendiente? ¡No lo tomamos! ¡Eso significa que en nuestra casa hay un ladrón! Si realmente hubiera un ladrón en la casa, probablemente lo habría visto. ¿Qué está pasando? ¡Mi cuchara estaba justo aquí! ¿Dónde está? ¿Eh? ¡Ya lo sé! ¡Hay un ladrón en la casa! Debemos descubrir exactamente qué quiere el ladrón. Pero primero debemos descubrir por qué tomó esas cosas. Una cuchara, un pendiente, una lupa, una horquilla y un silbato. Bueno, se llevó una cuchara. Debe gustarle la mermelada. Aunque a todos les gusta la mermelada, así que no es de ayuda. Se llevó uno de mis pendientes. ¡Y mi otra horquilla! Lo que podría significar que nuestro ladrón es una mujer. Y tal vez ella se llevó mi lupa porque tiene problemas de visión. Y le gustan los deportes, porque también se llevó mi silbato de árbitro. Entonces, ¿la abuela es la ladrona? Claro, la abuela es una dama muy inteligente. Esperen un segundo. No podemos acusar a nadie sin evidencia. Lo que deberíamos hacer es tenderle una trampa al ladrón. ¿Qué tienen todas estas cosas en común? Pues que todas son brillantes. La llave del auto de papá era brillante, así que la usaron como carnada. Y todos esperaron atentos para ver quién era el ladrón. ¡Al parecer el ladrón es una hurraca! ¡No dejen que ese pájaro se vaya con mis llaves! ¡Genial! ¿Ahora cómo iré a trabajar? Espera, cariño. No se asusten. Creo saber dónde están todas nuestras cosas. Miren eso. Es como un cofre del tesoro. Al parecer no fuimos las únicas víctimas de este ladrón. Los Kiddy Cats llamaron a sus vecinos que fueron corriendo cuando escucharon que habían atrapado al ladrón del vecindario. Todos habían perdido cosas brillantes. Solo quedan nuestras cosas. ¿Listos? Tu pendiente, cariño. Tu lupa. Tu horquilla. Tu siluato. Mis llaves y mi cuchara. ¿Ya está? Volvamos a casa. Me siento mal por el pajarito. En serio le gustan las cosas brillantes, pero no le quedó nada. Oye, tengo una idea. ¿Qué les parece si buscamos otras cosas brillantes para el pajarito? Así tendría cosas brillantes que serían solo suyas y nadie intentaría quitárselas. ¡Genial! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Así que los Kiddy Cats le dejaron una bonita y brillante tapa de botella. Y gracias a este ladrón emplumado, aprendieron que siempre debes revisar los hechos de un caso antes de acusar a alguien. Especialmente a tu abuela. El concurso de belleza. Cupcake, la amiga de los Kiddy Cats a la que le gustaban las cosas bonitas, decidió visitarlos. Los invito a participar en un concurso de belleza muy divertido. El ganador recibirá un gran premio. ¡Genial! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. ¿Con qué un concurso de belleza, eh? ¿Qué significa exactamente belleza? ¿Cómo va a decidir Cupcake quién será el ganador? ¿Que alguno de nuestros amigos pueda decirnos qué es la belleza? No estoy del todo segura, pero para mí esto es belleza. No sé quién sea el más bello, pero sí sé quién es el más aterrador. Bueno, creo que la más bella entre ustedes tres es Candy. Porque ustedes son niños y ella es una niña. ¿Estás diciendo que los niños no pueden ser bellos? Genial. ¿Ahora cómo sabremos qué es la belleza para poder ganar el gran premio? A Cupcake le gustan las cosas bonitas, así que debe pensar que los gatos en su folleto son bellos. Bien, echémosle un vistazo. Un traje negro, una corbata de moño, unos grandes bigotes, un vestido brillante, un peinado elegante y unos tacones altos. ¡Qué belleza! Los gatitos pensaron que debían parecerse a los gatos del folleto. ¡Mamá! ¡Papá! Necesitamos unos trajes negros de inmediato. Y también unas corbatas de moño. Y yo necesito un vestido brillante, un peinado elegante y unos zapatos con tacones. Y necesitamos tener unos bigotes grandes. Y después necesitaremos nuestras uñas pintadas. ¡Ja, ja, ja! ¡Tonterías! ¿Para qué necesitan eso? ¡Porque tenemos que vernos bellos como los gatos del folleto! ¡Así ganaremos el concurso! ¡Sí! ¡Oh! No necesitan todo eso, gatitos. ¿Creen que la belleza está en lo que usan o en su peinado? Bueno, sí. Creemos que los gatos en el folleto representan la belleza. ¡Claro que no! La belleza es muy diferente. ¿Qué hay de estas bellas pinturas? ¡Ah! O de esta bella música. Las flores pueden ser bellas. Y también las puestas de sol. Déjenme ver si entendí. ¿Nos están diciendo que la belleza está en nuestro alrededor? ¡Sí! Pero la belleza también está en nuestro interior. ¿En nuestro interior? ¡Oh, sí! La mejor manera de mostrarle al mundo tu belleza es con tus acciones y no con tu apariencia. ¡Tengo una gran idea! Todos se ven tan bellos que va a ser muy difícil escoger. Ahora les presento a nuestros últimos concursantes. Se supone que es un concurso de belleza. Al menos podrían haber usado algo bonito o haberse arreglado el cabello. Estamos aquí para presentar otros tipos de belleza. Y estas son las cosas que nos parecen bellas. ¡Qué belleza! Es un baile muy bello. ¡Increíblemente bello! ¡Eso fue realmente bello! Gracias por mostrarnos todas las formas en las que los gatitos pueden ser bellos ¡Ustedes merecen ganar el gran premio! ¿Saben algo? Rising puede pintar bellos paisajes Y Bo puede tocar música realmente bella en su violín ¡Genial! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow El concurso de belleza de Cupcake resultó ser una maravillosa celebración De la belleza que todos tenemos por dentro y por fuera ¡Extraterrestres! Una noche los kitty cats estaban en la casa de su amigo Chase Todas las noches miro las estrellas Y espero ver un ovni o conocer a unos extraterrestres de verdad Pero nadie ha visto alguna vez a un extraterrestre Ah, sí lo sé Gatitos, es hora de volver a casa Muchas gracias por recibirnos ¿Quién sabe si los extraterrestres alguna vez visitarán la Tierra? Estoy seguro que nunca han venido Me siento mal porque Chase en serio quiere conocer a un extraterrestre ¿Y si eso nunca pasa? Para siempre es mucho tiempo Yo también me siento mal por él ¿Por qué no pretendemos ser extraterrestres si le decimos a Chase que venimos de un planeta muy lejano? ¡Qué gran idea! Chase se va a alegrar muchísimo ¡Genial! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow A la mañana siguiente los gatitos se vistieron como si fueran de un planeta lejano Se pusieron unos impermeables, unos cintillos con antenas y unos geniales lentes de sol Un segundo Gracias por tu ayuda Oigan, nuestras voces deberían sonar diferente o si no, Chase sabrá quiénes somos Saludos desde el espacio terrícola Somos extraterrestres del lejano planeta Gatavius Venimos... en paz ¡No puede ser! ¡Extraterrestres de verdad, Super! Los esperaba desde hace mucho Veo que aprendieron nuestro idioma ¿Qué idioma hablan todos ustedes en Gatavius? Suena así ¡Eso es gracioso! Cuéntenme algo genial sobre su planeta La gravedad en nuestro planeta es tan fuerte Que todos ahí deben agacharse y caminar en cuatro patas También usamos las cuatro patas para trepar los árboles espaciales Y si alguna vez nos caemos... Aterrizamos en nuestras cuatro patas cada vez que caemos Y a veces aparecen extraños rayos de luz Y nos encanta intentar atraparlos ¡Es nuestro deporte favorito! ¡Qué lugar tan fascinante! Ahora yo les contaré cómo vivimos aquí Este es un cohete para volar hacia el espacio exterior Y este es un columpio Este es un balón Chase les mostró a los gatitos muchas cosas que ellos por supuesto ya conocían ¡Esta es una almohada donde ponemos nuestras cabezas cuando dormimos! ¡Este es un reloj! ¡Y su trabajo es decir la hora! ¡Este es mi telescopio! ¡Me lo regaló mi papá esta mañana! ¡Y este es un libro! ¡Tiene fotos! Se supone que deberíamos volver a casa a almorzar Pero llegaremos tarde Sí, pero ¿cómo nos iremos? Creo que tengo una gran idea Así es como se abre una ventana Y así es como se cierra Y es así como... ¡Muchas gracias, criatura terrícola! ¡Pero debemos partir! De lo contrario, nuestra nave espacial despegará sin nosotros Y nos quedaremos aquí atrapados ¿En serio tienen una nave espacial de verdad? ¡Puedo verla, por favor! ¡Corran! ¡Esperen! ¡Iré con ustedes! ¿Dónde estás una nave espacial? ¡Es genial! ¡Oh, no! Ahora Chase sabrá que éramos nosotros No queríamos que esperaras para siempre Para poder conocer un extraterrestre ¡Para eso pretendimos ser extraterrestres! ¡Lo siento mucho, Chase! Siempre supe que eran ustedes amigos ¡Pero fue realmente increíble! ¿Por qué no van a mi casa esta noche? Podemos mirar las estrellas usando mi telescopio nuevo ¡Horra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Esa es la constelación, Pez Y esa es... La gata mayor Esas cuatro estrellas son su cola ¿Ven? Los gatitos descubrieron que el espacio exterior Era tan hermoso que podrían mirarlo para siempre Todos podemos contemplar las estrellas y divertirnos ¡El circo de los kiddy cats! Un día los kiddy cats decidieron montar su propio circo ¡Yo haré acrobacias en mi bicicleta! ¡Yo caminaré en la cuerda floja! ¡Yo seré un payaso! ¡Yo seré un malabarista! ¡Yo haré trucos de magia! Yo también caminaré por la cuerda floja Pero ese es el acto de Cupcake Y dos gatitos no pueden caminar al mismo tiempo por la cuerda floja Porque podrían caerse ¿Entonces qué debería hacer? Candy, tal vez podría ser la asistente del show de magia de Mancha A Mancha le gusta asustar a todos Y no quiero sacar algo feo como un insecto o algo así de su sombrero ¡Oh! ¡Ah! Esperen, ya sé lo que falta Una domadora de animales ¡Oh! ¡Eso sí puedo hacerlo! Todos vayan a preparar sus actos Les garantizo que este circo será... ¡Genial! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Antes de ser una domadora de animales, necesito encontrar a un animal ¡Oye! ¡Salta por el aro! Pero el pájaro estaba demasiado ocupado ¡Y salta! El topo estaba demasiado asustado Y el caracol era demasiado lento ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ya salta! Al parecer la sesión de entrenamiento va a toda marcha ¡Ja, ja, ja! ¡Pero nada de lo que hago funciona! ¡Soy una pésima domadora! Mmm... Bueno, tal vez podrías practicar conmigo Papá se puso el gorro de su abrigo de invierno Y fingió ser un animal salvaje ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Salta por el aro, papá león! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Por qué no me haces caso? ¡Soy la domadora de leones! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te vayas! Si no haces lo que te digo, tendré que castigarte ¡Oye! ¡Te necesito para mi espectáculo de circo! ¡Oh! 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 ¿Este de aquí es un animal salvaje? ¡Pero es muy salvaje, mamá! ¡Lo único que hace es salir corriendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no intenta ser su amiga? ¿Pero cómo? Si él no entiende lo que le digo. Bueno, hay dos cosas que estoy segura que él entenderá. Amor y amabilidad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo una gran idea! ¡Le mostraré a este animal salvaje que lo quiero mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y así es como papá ayudó a Candy a aprender que la mejor manera de enseñarle algo a alguien es con amor y amabilidad. La Galería de Arte A los Kitty Cats les había dado un poco de hambre mientras perseguían mariposas, cuando se encontraron con su amiga Mostaza. ¡Hola, Mostaza! Hola. ¿Qué estás comiendo? Es el pastel más delicioso de la historia del mundo. ¡Oh, guau! ¿Puedes darnos un poco para poder probarlo? Claro que no. Si quieren uno, entonces cómpralo ustedes mismos. Los venden por allá en la cafetería. Esa que está dentro de la elegante Galería de Arte. ¿Una cafetería en la Galería de Arte? ¿Puedes decirnos cómo llegar? Está bien. Primero tienen que caminar hasta encontrar el gato cuadrado. Sigan caminando hasta el gato que grita. Y luego deben llegar donde la gata sonriente. Verán una escultura, el gato pensador. Y si caminan un poco más, encontrarán la cafetería. Es ahí donde venden los pasteles. ¡Eso no tiene sentido! ¿Un gato cuadrado? Ah, no entendí lo que dijo, pero lo memoricé todo. Entonces, ¿por qué no volvemos a casa y dibujamos un mapa? Los kitty cats estaban muy emocionados por tener el mapa que los llevaría al tesoro más delicioso. ¡Hola, mamá! ¿Podemos ir a la Galería de Arte, por favor? Oh, es fantástico que mis gatitos estén interesados en ver arte. Pero estoy preparando el almuerzo. Pregúntenle a papá. Estoy segura de que le encantará llevarlos. ¿Mamá dijo eso? Bueno, estoy igual de ocupado que ella. Pero si el motivo es ir a ver arte, supongo que esto puede esperar. ¡Hora de ir a la Galería de Arte! ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! La galería era muy grande. Y tenía muchas, muchas pinturas. Gatitos, les voy a enseñar un poco de arte. Este lugar tiene a todos los grandes artistas como... Veamos qué dice aquí. ¡Oigan! ¡Ahí está el gato cuadrado! ¡Vamos! ¡Se ve muy gracioso! ¡Ah, sí! ¡Esa es gato sobre rocas de Gato Warhol! ¡Esa es una obra maestra! ¡El gato que grita es el siguiente! ¡Por ahí! ¡Ah! ¡Oh, esa es una famosa pintura! ¡Se llama el maullido! ¡Miren! ¡Ahí está la gata sonriente! ¡Ah! La gata lisa. ¡Y ese de ahí debe ser el gato pensador! ¡Ah! ¡Chicos, miren! ¡Los pasteles! Papá, ¿puedes comprarnos unos deliciosos pasteles, por favor? ¿Esa es la razón por la que querían venir aquí? Mostaza tenía razón. Este es el pastel más delicioso del mundo. Esto es lo que yo llamo una obra maestra. ¿Sabían que esa receta para los pasteles es mía? ¿Puedes hacernos cuando volvamos a casa? No lo creo. Tengo que terminar mi trabajo. Perdí el tiempo viniendo a esta galería cuando lo único que querían era ir a una pastelería. Bien, ya tiene sus pasteles. ¡Vamos! Es una pena que papá no pueda hacer más de esos pasteles, porque me gustaron mucho. Estaban buenos, pero también me gustó el gato que gritaba. Y a mí, la gata sonriente. Creo que el gato cuadrado era genial. Pero papá cree que a ninguno de nosotros nos interesa el arte. ¡Tengo una súper gran idea! Y si hacemos nuestras propias pinturas para él, así papá sabrá que ir a la galería. No fue una pérdida de tiempo. Los kitty cats empezaron a hacer sus propias obras de arte. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Es hermoso! ¿Qué dicen si los colgamos y hacemos nuestra propia galería de arte? ¿Saben, gatitos? En serio disfruté poder ver sus pinturas. Y creo que esta es una gran forma de darles las gracias. ¡Pasteles! Los gatitos pensaron que los pasteles de papá eran una obra maestra. Es como tener nuestra propia galería de arte. Hay hermosas pinturas y una de las mejores cafeterías. ¡Ja, ja! ¡Mmm! 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 Los pasteles de papá fueron un éxito. Y todos pensaban que la galería de arte de los Kiddy Cats era casi tan buena como la de verdad. ¡Esculturas de nieve! Un día el gato artista hizo un concurso para ver quién hacía la mejor escultura de nieve. El ganador de concurso recibió una caja llena de deliciosas galletas. ¡Hurrá! ¡Mmm! 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 ¡Mastones! 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 Aquí están las palas. Ahoga. Imaginen que la nieve es su arcilla. Busquen algo que los intrigue y esculpir. ¡Comiencen! ¡Ah! ¡Voy a ser un enorme gato de nieve! Y yo haré uno mucho mejor. Y yo haré uno mucho mejor. ¡Yo también! Boris también quiso hacer un gato de nieve. Y también dardo y cupcake. Ah, creo que los brazos están hechos con ramas. Para los botones y los ojos podemos usar tuercas. Yo no traje tuercas, Dardo. ¿Puedes prestarme algunas? ¡Y a mí, por favor! La nariz puede ser una piña. ¿Lo ven? ¡Oh! 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 Cuando se vio que todos los gatos de nieve se parecían, no sabía cómo elegir al mejor. ¡Miau! Esto es muy difícil. Mi gato de nieve es el más blanco de todos. Todos están hechos de nieve, así que son del mismo color. Veamos si podemos encontrar alguna diferencia. ¡Oh! Pero en ese momento comenzó a nevar otra vez, cubriendo a las esculturas y a los kitty cats con una suave y esponjosa capa de nieve. ¡Mmm! ¡Guau! ¡Hay nieve por todas partes! ¿Ves? Oye, eso dolió. Lo siento, pero pensé que eras mi gato de nieve. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, si vamos a continuar con el concurso, entonces tendrán que encontrar sus gatos de nieve. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero encontrar gatos de nieve en la nieve es difícil. Oigan, ¿dónde está mi escultura? Debería estar aquí. ¿Mi gato de nieve se ve bien? ¡No, ya no! Esto es lo único que quedó del mío. ¡Oh, no! ¡Están arruinados! ¡Ja, ja, ja, ja! Deberíamos hacer las esculturas en casa. Así la nieve no las cubriría. Pero, Kuki, en casa se derretirán en un santiamén. Entonces deberíamos hacerlas de algo más, como metal. El metal no se derrite. ¡Buena idea! Pero entonces ya no serían esculturas de nieve, sino robots o algo así. Entonces, ah, ah, no lo sé, pero tengo mucha hambre. ¡Oigan! Tengo una idea. Poring. Mira, tu escultura se parece un pastel, ¿no crees? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! Tienes razón si se parece. ¡Le falta una pequeña rosa encima! ¡Genial! Mi escultura será una hermosa corona, como la de una princesa. Y yo haré un cohete de nieve. ¡Oh! Y yo haré un payaso de nieve. Y cada Kiddy Cat hizo su propia escultura especial. ¡Ja, ja, 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 ja! Candy hizo una escultura de papá, mamá, Kuki, Pudding y de ella. Vaya, ahora que las esculturas son tan lindas y diferentes, es aún más difícil escoger la mejor. ¡Aww! Pero creo que ya sé qué hacer. Todos se merecen una caja de galletas por sus fantásticas esculturas. ¡Horra! ¡Ganamos! Estoy muy orgullosa de mis gatitos ganadores. Esas galletas son mi receta. ¿Sabían, niños? ¡Oh! Creo que empezaron las noticias locales. Hoy se realizó un concurso de esculturas de nieve. Kuki, Candy, Pudding, Boris, Dardo y Cupcake fueron los ganadores. ¡Qué gatitos tan talentosos! ¡Salimos de la tele! ¡Somos famosos! ¡A todos les gustaron nuestras esculturas! Resulta que papá tuvo la gran idea de enviar el video del concurso al noticiario. ¡Genial! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. ¿No es fantástico que los kitty cats pudieran compartir sus esculturas con toda la ciudad y sus ricas galletas con la familia? ¡Aventura espacial! Una noche nevaba tanto que los gatitos no pudieron salir. ¡Qué aburrido! Debemos encontrar algo que hacer. ¿Pero qué? Oigan, miren. La nieve parece una lluvia de estrellas. Imaginemos que estamos en el espacio exterior. ¡Súper! ¡Ya sé! Hoy tendremos una aventura cósmica. ¡Genial! ¡Volemos hacia las estrellas! ¡Súper! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. ¿Saben? No hay gravedad en el espacio, así que deberíamos flotar. ¡Qué gran idea! ¡Hagámoslo! ¡Vaya! Tratar de flotar sí que es difícil. Estoy cansado de luchar contra la gravedad. ¿Y si construimos una nave espacial para volar por el espacio exterior? Los gatitos usaron la caja de lanas de mamá como el cuerpo de la nave. Después buscaron cartón para hacer las alas. Y llevaron un embudo, un batidor y unas rosquillas. Y pegaron todo sobre la caja. Finalmente, su nave espacial estaba lista para volar. ¡Este es el Capitán Espacial! ¡Prepárense para el despegue! ¡Esta es la pilota espacial! ¡Ya estoy lista para el despegue, señor! Y este es, ah, el mecánico espacial. ¡Los motores están listos, señor! ¡Despegue! Nos aproximamos a una tormenta de cometas, señor. ¡Monstruos espaciales! ¡Mamá! ¡Papá! Creímos que eran monstruos del espacio exterior. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estaban haciendo, niños? Solo estábamos teniendo una gran aventura espacial. Más bien, parece un gran desorden. Será mejor que ordenen todo. Ya casi es hora de dormir. ¿Pero qué hay de nuestra súper genial nave espacial? ¡Nos costó mucho construir esta nave! ¡Sí! Su atención, por favor. Este es el control de misión llamando a los astrogatitos. Tengo una importante misión que solo los mejores gatitos pueden realizar. Su misión es limpiar estos desechos espaciales o podrían caer sobre la colonia de gatos. ¿Me copian? ¡Cambio! ¡Fuerte y claro! ¡Los astrogatitos aceptan la misión! ¡Genial! ¿Qué haremos con todos estos cometas? Los transportaremos hasta el planeta Estante. Hay que cruzar el campo de asteroides en la cocina. Hay que poner cada cosa en su cajón. Ah, quiero decir, ponerlas en órbita. ¡Miren estos meteoritos de papel! ¡Oh, no! Están por todas partes. Hay que llevarlos hasta la biblioteca de la Estación Espacial. ¡Guau! ¡Miren cómo vuelan! Y toda esta basura espacial debe ser arrojada en el agujero negro de la bolsa de basura. ¡Guau! ¡Esa es mucha basura espacial! Ya sé qué debemos hacer ahora. Debemos sacar la bolsa en una caminata espacial. Hace frío en el espacio. Lleven sus trajes espaciales. ¡Sí! ¡Salvamos a la colonia de gatos de la basura espacial! ¡Ja, ja, ja! ¡Son unos extraños monstruos espaciales! ¡No! ¡Solo somos nosotros, papá! ¡Por fin completamos nuestra misión! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso suena bien! Bien, niños, es hora de ir a dormir. ¿Qué dicen si les cuento una historia sobre el cosmos? Y no olvides a los tres astrogatitos. ¡Genial! ¡Mii, guau! ¡Mii, guau! ¡Mii, guau! ¡Mii, guau! Mamá y papá crearon un cielo estrellado en el cuarto de los gatitos. ¡Guau! Quienes escucharon atentos la historia de los astrogatitos de papá, esperando soñar con cosas fuera de este mundo. ¡Mii, guau!